En un marco festivo fue inaugurado el moderno puente modular de Jaucán luego de un mes de construcción que estuvo a cargo de Provias Nacional y la Municipalidad Provincial de Guari. Asistieron al evento el alcalde guarino profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez, regidores, gerentes, representantes de Provias Nacional del Instituto de Viabilidad Provincial y pobladores en general. Desde tempranas horas el puente de estructura metálica fue abarrotado por las autoridades de la provincia, de los distritos, de los centros poblados y los transportistas quienes participaron en la ceremonia de inauguración. Somos libres seamos, no siempre seamos, no siempre, antes niegue su luz, su luz, su luz, maravilloso y su luz, 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 un plenitud acuerdo. El acto de inauguración y apadrinamiento del moderno puente de Jaucán estuvo a cargo del exalcalde de Guari, señor Wenceslao Avendaño Morales y la regidora del gobierno provincial, Maribáñez. Señor alcalde, recibe usted de parte de este modesto ciudadano que ahora 50 años atrás fue alcalde provincial por esta obra que permitirá que su nombre pase a la historia. Señor regidores, acompañada al señor alcalde en toda empresa que realiza que todo va a redundar en beneficio y progreso de la provincia de Guari. Señor alcalde, recibe usted mis felicitaciones, mi aplauso y mi reverencia por esta obra que dice mucho de que la junta de su presidencia en colaboración con señores regidores y el pueblo guarino hacen una bella realidad. Muchas gracias, señor alcalde. Mis felicitaciones sinceras. En toda la infraestructura del moderno puente recientemente construido, se observó adornado con coloridos globos, donde el jefe del IBP, Guari, ingeniero Hernán Enostrosa Saenz, resaltó los trabajos realizados en convenio con la municipalidad de Guari. Pero gracias a los documentos y la gestión que ha realizado la municipalidad provincial en coordinación con Providas Nacional, se ha logrado esta obra en beneficio de todos los pueblos de la zona Conchucos. De igual manera, quiero mencionar que este puente, que en este momento se va a inaugurar, se empezó a ejecutar hace más o menos un mes y medio. Se está instalando por un aspecto de emergencia. Ustedes saben, esta es una zona que tiene bastante dificultad, pero el acceso que está en serias dificultades, por cuanto la erosión del río, está corriendo los taludes y lo mismo está erosionando las bases del otro puente. La construcción de este puente modular se vio concretada después de muchos años, tras un trabajo compartido entre dos instituciones importantes del Estado, motivo por el cual el acto de entrega de esta obra de infraestructura vial estuvo a cargo del representante de Providas Nacional, ingeniero Paulino Cabeza. Providas Nacional tiene toda la voluntad de seguir trabajando en esta zona, en las rutas nacionales. Este puente es un puente modular tipo acro de 42 metros, está diseñado para 43 toneladas y con una vida útil de 50 años. El trabajo se ha ejecutado, como lo dijo a Carlos N. Hernán, en convenio con la Municipalidad de Iguari. Quisiera agradecer a la Municipalidad de Iguari por todo el apoyo brindado, en especial por su maquinaria, sin la cual de repente hubiese sido imposible por el acceso que tuvimos que hacer. En ese sentido, le agradezco, señor alcalde, por todo el apoyo brindado y Providas Nacional tiene toda la voluntad de seguir trabajando en esta zona. En el aspecto técnico se ha cumplido con todos los requerimientos, en este caso del relleno y los apoyos. Espero que este puente sea de buen uso para el desarrollo de esta región. La actual gestión edil, liderado por su alcalde, profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez, en todo momento inspeccionó y monitoreó el avance de los trabajos durante la construcción de dicho puente y actualmente es una obra hecho realidad después de muchos años. Hoy día, como se ve, estamos inaugurando una obra muy importante, una obra que hemos anhelado por muchos años. Mil agradecimientos al presidente Ollanta Humala Tazo, quien, de acuerdo a sus mediaciones políticas, ha decidido invertir más de 1.500 puentes a nivel nacional por emergencia. En este caso, gracias a Dios, gracias a la gestión de la municipalidad, de la provincial de Huari, gracias a los señores regidores quienes me acompañan, hemos gestionado cuatro puentes correspondientes. Este es el primer puente y al segundo puente debe estar iniciándose día lunes a puente de Carmenchaca y así mismo se va a hacer un puente de Pomachaca que va a hacer pues incursión hacia la selva peruana. De mismo modo, estamos en gestión correspondiente para realizar el puente de Huaytuna, que va a hacer parte de aguas hacia abajo. Y en ese sentido, es cierto que ahorita tenemos un diálogo correspondiente con el gobierno regional, lo que también está ejecutando lo que es mejoramiento de nuestra pista hasta túnel de Cahuasca. Posiblemente, y ya están iniciando, conjuntamente con el gobierno nacional, lo que es la pista de túnel hacia Huari, tenemos una conversación que hemos tenido en una reunión en Ciudad de Huánuco, con el señor presidente Ollantumala Tazo, señor presidente regional, y por tanto pues, amigos presentes, acá lo único que damos es cuidar pues nuestro puente, este vial tan importante. Muy agradecido. En esta ceremonia, el regidor de la Municipalidad de Huari, profesor Gerson Cisneros, realizó el brindis por la culminación de esta importante obra, que beneficiará a los pobladores de la zona de Los Conchucos. Quiero permitirme hacer el brindis correspondiente, con la felicidad en el alma de haber hecho realidad la gestión municipal, la construcción de este puente, haciendo votos de que sigan viniendo las obras, que nuestros hermanos transportistas, cuiden y le den el mejor de los usos, para que este puente, cumpla su cometido, y que sigan viniendo otros puentes más, invito a cada uno de ustedes, a brindar, por la felicidad de Huari. Salud, salud, salud. Gracias. Salud, salud. Los representantes de la Asociación de Alcaldes de los Centros Poblados de Huari cortaron la cinta roja para dar viabilidad el masivo tránsito vehicular. Hago presente el sincero agradecimiento de esta gestión del binomio que ha hecho con una sabiduría tan ágil y diplomáticamente a vuestro alcalde provincial de Huari y bajo la coordinación con sus señores regidores. Señor alcalde, es una realidad y usted siempre nos ha hecho la referencia que el puente de Jaucán va a ser una realidad y eso, hoy en día, se está poniendo a la luz del día y a la presencia del pueblo. El puente de Jaucán, que tiene una longitud de 42 metros y 4 metros 20 centímetros de ancho, viabilizará el tránsito vehicular a las ciudades de Lima, Huaraz, Huari, Antonio Raimondi, Huacaibamba, San Luis, Chacas, Piscobamba, Pomabamba y Siguas. ¡Gracias!